La directora La directora de la Biblioteca Nacional, Gloria Pérez Salmerón, visitó la Universidad de Murcia el 25 de mayo con motivo de la celebración ese mismo día del acto de graduación de los estudiantes de la Facultad de Comunicación y Documentación, en el que actuó como madrina de honor de las diferentes promociones. Pérez Salmerón se entrevistó en el despacho del rector con el decano de esa facultad, José Vicente Rodríguez, Mercedes Farias, vicerectora de Extensión Universitaria y Administración Electrónica, Fernando Martín, vicerector de Desarrollo Estratégico y Formación, María Ángeles Esteban, vicerectora de Coordinación y Comunicación, y José Antonio Gómez, coordinador de Cultura de la Universidad. La responsable del organismo encargado de la conservación del patrimonio bibliográfico y documental de España, también tuvo ocasión de conocer las principales características de la Biblioteca de la Universidad de Murcia, como los más de 800.000 volúmenes que posee, o el esfuerzo que está haciendo en los últimos años en materia de digitalización de tesis doctorales, de la mano de su directora, Lourdes Covaciu. Gracias por ver el video.